¿Quién será este hombre tranquilo, sencillo, como un sendero, valiente como ninguno, Bernardo te llamaremos? Solo Bernardo te llamas, hijo del campo y del pueblo, niño triste, roble solo, lámpara de Chilamiejo. Pero la patria te llama y vienes, y se les pliega tu nombre, Bernardo Jigín Riquelme, como si fuera una bandera, al viento de las batallas y en primavera. El viento de las batallas y en primavera. ¡Oh, Higgins! Nos enseñaste y nos sigues enseñando. ¡Qué patria sin libertad! ¡Es pan, pero pan amargo! De ti heredamos la lucha, orgullo de los chilenos. Tu corazón encendido, continuará combatiendo. Pero la patria te llama y vienes, y se les pliega tu nombre, Bernardo Jigín Riquelme, como si fuera una bandera, al viento de las batallas y en primavera. El viento de las batallas y en primavera.